¿Qué tal como amigas? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy acompaña a Prima. ¡Hola! Qué bueno que vine a jugar contigo porque está padrísimo lo que vamos a jugar hoy. Como pueden ver aquí tenemos un set de Mega Construx de mi villano favorito 3. Vamos a hacer la fiesta luau con todos los integrantes de la familia de Gru. Y pues haznos los honores. Tiene en vista de que es el primer jugando con que nos acompañes oficialmente. Entonces tú haznos los honores de abrir este increíble set que nos mandaron. Con nuestra súper herramienta. Unboxeadora. Unboxera, ya le cambié el nombre a mí. Está súper padre. Vienen todos los personajes que ya conocemos de esta divertísima familia. Que son Gru, Agnes, Edith, Margot y la querida Lucy. Que no viene con su paralizador labial. Pero aún así nos encanta y nos divierte. Sí, creo que es un personaje, ¿no? Sí. Me da mucha risa que en la voz cuando se pone Lucha Azteca y Harlem Shake. Cuando le enseñó todas sus habilidades de artes marciales. Y quién mejor que ella para domar a un guapo como... A un sensual Groot. A Groot. Sensual. Sí. Creo que ya está. ¡Listo! Ok. Veamos la caja. Dice que tiene 123 piezas. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Seis figuras. ¿A quién no le cambian los Minions? Híjoles que es muy difícil que eso pueda pasar. Son increíbles. Irónicamente fueron un muy buen gancho de la película, a pesar de que tuvieron su propia... Hubo ahí como un conflicto entre muchos, pero... La verdad es que son uno de los personajes más adorados y queridos dentro del mundo de cinematográfico animado. Y pues... ¿Qué te parece? Vamos a darle vueltita para que vean un poquito qué hay acá atrás. Todos los personajes. Más o menos que viene. Todos los sets también que hay. Hay unas naves, hay vehículos de la serie y cosas de la película, perdón. Entonces, ahora sí. A lo que traje a Chen, chao. Haznos los análisis, Kina. Ok. Según yo, es aquí. Ahí está. Un poco acá. ¡Listo! La fuerza brutal. Yo era muy desesperada de niña y rompía las cajas, pero bueno. Como buenos niños de navidad, eh. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Regale! Ok. A ver... ¿Qué es la carne? Ok. ¡Tarán! Son tres bolsitas y un mega instructivo de Mega Construx. Ok. Irónico. Este, viene... Un, dos, cuatro, seis, ocho... En diez idiomas. Ok. Podemos ver toda la lista de idiomas en los que está, pero pues nosotros vamos a ocupar el nuestro, ¿no? Ok. Vamos... Sí. Vamos a abrir la primera bolsita. Dice... Pues no, no sé cuántas piezas vienen, de qué tipo... Una... Exactamente. Entonces... Vamos... ¿De yogurt? ¿Te las paso? ¡Ah! No quieres ver. Sin dedo, sin dedo. ¡No, por favor! ¿Quién es? Ese no me sirve de nada. A menos de que lo construyamos como un medium. Así de... ¿Viste Zunito? Ja, ja, ja. Ok. Ok. Ponemos las bolsitas. Y los personajes. ¿Te parece si empezamos con los personajes o con los...? Los personajes, que es lo más fácil, sí. Me parece. ¡Qué chido! Vean estas piecacitas. Son... Son los faros, los foquitos. Ah, claro. Pero a mí me encantan las piezas que son muy transparentes. ¡Grrrr! Piernas. Vamos a ponerle las piernas. Ay, sexy, grrr. Es muy sexy ese hombre. Muy sensual. Muy sensual él. Bien. Aquí tienen... Todo el cuello, todo el sistema para nada. Vamos a hacer... ¡Listo! No es tanta presión como uno esperaría. Ah, me faltó el collar, claro. No, no es collar. Son las mangas. Ajá. Las mangas de mi chaleco. Este... Ok. Me falta la otra. La peluca de nuestra querida Lucy. Aquí. Listo. Y... Estoy batallando con ponerle las piernas a Grum. ¿A Grum no se deja? Ajá. Ya entró. Hizo clic. Y le quité la cabeza, pero vamos a hacer clic de una vez que la baja pierna. Ay, sí. La ropa es de plástico suave. Uy, no vean. Es de plástico suave, está muy rico. Ok. Y la parte de arriba ya es más dura. Las piernas de Lucy no se zafan. No sé. No, ya vienen enganchadas. Entonces, dejamos a nuestra querida mamá Lucy acá. ¡Ah! Y, por ejemplo, el grú está todo articulado. Tiene las piernitas, los brazos articulados y le puedes quitar la cabeza y también la corbatita o, bueno, la tela que lleva alrededor, ¿cómo le llaman? ¿La capa? No. Ah, no, la bufandita. La bufanda. Esa es la palabra. La tela que roda el cuello. Esa es la que se pone en el cuello cuando hace frío. Aquí está Grum. Vamos con Marcos. Listo. ¡Ah! ¡Petete! Vamos a armar a Petete. ¡Pero tiempo! Vean esto. Su falda jaballana tiene coquitos. Que le tapen. Aquí. Aquí. ¿Aquí? 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 Este... Como si fuera niña. Como si fuera niña. 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 Margo. Hay que ponerle primero la camisita. Luego las piernitas. Luego los zapatos rojos. ¡Ay! ¡Qué escándalo! Se quedó con la falda afuera. ¡Aaah! No ven. No ven. ¡Ay! ¡Censurado! Quiero aclarar algo. Las bolsas. Las bolsas. Bueno algunas. Traen como este punteado de abrir fácil. Bueno el Minion lo traía. El de Edith no. Creo que si lo traía el de Agnes. Sí. Pero algunos si lo traen. Algunos no. Eso es bueno de saber. Nada más como anotación. ¿Verdad? Porque... Pero uno va al salvajismo. Y... Está tranquilo. Con su papá. Con su papá. Con esta ternurita. A ver vamos a intentar el abrir fácil. ¡Hecho! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! Edith trae su cabello. Edith trae su cabello. Me dijo rica. Tú prosigue con... Mira esta ternurita. ¡Ya! ¡Ay! ¡Y eso! Lo traen acceso. ¡Ah! Bueno. ¡Pero no! Ahorita jugamos con eso. Se los ponemos. ¡Shh! Venid un vistazo. ¡Señiga! ¡Suscríbete! 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 está la nave de Gru, bueno, del hermano de Gru, del hermano bonito Gru, este y pues muchas, muchos sets más, busquen sus favoritos, la verdad es, están súper bonitos, nosotras nos quedamos encantadas sí, ese me gustó mucho, mucho, mucho y bueno, pues nuestros amigos de Mattel como siempre nos sorprenden con Megaconstrux, exactamente, con sus sets súper, súper padres, y nosotras nos despedimos qué gusto tenerte aquí, Tina, gracias yo soy Fina, y yo soy Marisol y nos vemos en el próximo Jugando con de juegos, juguetes y coleccionables adiós adiós ¿qué tal, Juego Amigos? ¿cómo están? estamos totalmente en vivo, otra vez en Facebook de juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Marisol y el día de hoy me acompaña ¿cómo estás, Pina? muy bien, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, porque además nos tocó jugar con algo divertidísimo el día de hoy así es, que es este set de mi villano favorito 3 de nuestros amigos de Megaconstrux es la, el set de la fiesta, Lu y bueno, nuestros amigos de Mattel la verdad, se lucieron porque, vean las piezas están súper bonitas no sólo es armar el set sino todo a lo que puedes jugar con él exactamente veíamos hace rato que por ejemplo, yo acabo de decapitar a nuestro querido Gru para, pero me sirve ¿por qué? porque les quería enseñar cómo es el armado a diferencia de otras piezas tienen como este cuellito raro no tengo, no me acuerdo exactamente el nombre preciso de este pero, se insertan las cabezas y listo se les pueden poner varios accesorios a Gru únicamente se le puede poner su distintiva bufanda pero con otros personajes que podemos hacer por ejemplo aquí tenemos un collarcito que le podemos quitar o poner ¿no? si queremos que vaya a la fiesta o ella no se quiso poner porque es alérgica a las flores sería el colmo ¿no? tiene aquí sus lentes exactamente pero bueno como estamos en la fiesta loao si la queremos aquí y lo bonito de esto es que no solo la sostiene sino que le da movilidad a la cabeza exactamente pueden girar podemos girar algunos tienen articulaciones en las rodillas como en este caso y bueno hace rato también descubríamos que en el caso de la falda es de un plástico como más delgado para que simule precisamente una tela y pues eso nos pareció súper bonito si porque trae hasta los detalles de las bolsitas de los lados el cuello y los botones y en el caso de Gru la ropa ya está impresa en la figura no tiene esta textura más que la bufanda pero pueden ver que los personajes son idénticos a la película vamos a ver con otros personajes ah miren algo más que les quería enseñar hablando de los puntos de articulación este mueve codos mueve brazo o acá y le gira el torso pero por las piernas y sus rodillitas también se mueven las manos también y eso es algo que ay que es importante destacar porque pues la mayor movilidad y más allá es más allá de ser más posable es como que te da una oportunidad de juego mayor entonces eso es algo que nos encantó de estas figuras sí por ejemplo Edith nos puede decir que sí que sí le gustó ellas por ejemplo solo tienen movilidad aquí en las piernitas como pueden ver no tienen articulación sino digamos desde la cadera y también podemos ponerlas en diferentes posiciones y de hecho si la ponemos aquí ella se pone a bailar porque esta pieza que tenemos aquí gira entonces aquí puede estar bailando el hula hula exactamente y pues la misma dinámica con las cabezas se les zafa el cabello se les zafa la cabeza así se arman de hecho y listo Agnes es la única que viene casi casi completa las demás si es de pegarle las piernas con el torso y así y ponerles la falda las faldas de Edith y de Margo son independientes y tienen la misma o sea el mismo detallado que tiene la ropa de Lucy la tienen las niñas y eso está muy padre Agnes trae la ropa impresa el overall ya viene impreso eso también está chido y como que hace más fácil todo el proceso vean la parte de arriba de las niñas ellas no tienen articulación en la mano a diferencia de Groot que él sí lo mueve en las muñecas pero es la misma me imagino que por el tamaño ¿no? es tan pequeñito que en proporción no necesitaría exactamente no hay tanta necesidad y más por el tipo de set que es porque a final de cuentas ahorita van a ver quién es el alma de la fiesta en esta parte pero la verdad aún así se vuelve muy dinámico y es muy bonito trae algunos accesorios como bien lo mencionaba Pina hace rato para temáticos de la fiesta lo guau traen una copita de helado un vasito aquí hay comidita les voy a enseñar el vasito con hielos que nos gustó muchísimo como tiene aquí no solo la bebida el popote los hielitos y los hielitos que está súper súper cool y ahora sí ah bueno antes de pasar a el alma de la fiesta algo que nos encantó también fue cómo es esta parte conexión de todo el set pero está muy bien representada la temática hawaiana o sea se lucieron en esta parte de los detalles de pues los foquitos que se colgan en las fiestas los tótems y todos estos detalles las panellas las panellas está súper súper padre y este detalle que cuéntanos Pina que hace ay miren ptp aquí salimos volando todo salió volando todo pero bueno en realidad lo que sale volando al hacer esto es el minion y las cositas que hay en el plato que en este caso usamos nosotros los sobrantes que están pues sí o sea son sobrantes que podemos usar pero que sí están pensados para hacer como el alimento vamos a hacer una repetición otra oportunidad pero con menos con menos fuerza y ptp así es como porque ya ven que nuestros amigos no son nada revoltosos están muy padres muy bonito el set nos encantó muchísimo y bueno a mí algo que también me gustó mucho es que si sigues las instrucciones obviamente pues vas armándolo pero también existe la versión Montessori en la que tú puedes ponerlo cuando quieras y como quieras y te vas dando cuenta que es muy sencillo lograrlo si vas siguiendo un poco la imagen que tienes aquí en la caja entonces pues yo creo que la diversión se incrementa con esto y vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí Ismael Sevilla dice saludos amigos saludos saludos Carlos Ortiz dice saludos pide que los saludemos holi un besito Carlos Luciana Bianco dice hola Luis Wilfredo Legón Blanco dice naguara me reporto saludos desde Barquisimeto Venezuela besitos hasta Venezuela Eduardo Guerrero Mendoza dice me gustaría que hicieran un video con las muñecas Bratz eso es en el en vivo de muñecas ya llegará su momento José Hugo Durán hola princesas muchísimas felicidades por todo este trabajo que hacen mostrando estos juguetes la verdad es que están increíbles Megaconstrux es una línea súper súper padre y que fomenta mucho esta parte de creatividad y de poder hacer las cosas a tu gusto digo tienes como que toda la base pero al final de cuentas cómo juegas con ello creando las historias que a ti se te antojen claro podemos hacer que ella se suba a la palmera por ejemplo bien rebelde ella bueno sabemos que eso pasa no Gabriel dice fue un gusto conocerlas en la UTC guapas continúen así muchas gracias Jesús Alberto Baez dice hola juego amigas hola querido juego Daniel Mutarano dice saludos Julio Alberto hola oigan nos subirán las fotos que nos tomamos en el unboxing de convention ya se subieron unas en el notijuegos de el lunes pero aún así vamos a seguir en constante actualización de las fotos que nos enviaron también enviarnos ustedes las suyas que se tomaron por favor porque sabemos que muchos pues pasaron a saludar entonces pásenos las que ustedes tienen saludos desde Guanajuato dice Luisita Marín besitos hasta Guanajuato Javi Chai dice hola niñas no hay juguetes simples en tus manos les dan un ralz especial que lindo muchas gracias cuando el juguete es chido per se no hay mucho que hacer y la diversión va implícita cuando están tan bien hechos los juguetes exactamente y saludos a Gerardo Trujillo hasta Monterrey besitos hasta Monterrey besitos hasta Monterrey miren aquí está el banjo de Margo ¿se lo ponés tú? chile si quieres a ver déjame tomar la pará un detallito que a lo mejor para muchos es como el instructivo viene en 10 idiomas que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque pues sabemos que Megaconstrux llega a muchos lados que nuestros amigos de Mattel tienen presencia en muchos lugares y que te lo expliquen en tantas formas es un detallazo la verdad y la verdad es muy universal no es más allá de un empieza uno empieza dos y sigamos con lo siguiente pero pues ahora sí a ver vamos a ver si hay más saludines Julio Alberto y los bucles que les regalé no los van a abrir vamos a hacer un unboxing después de eso saludos hasta Querétaro y ya es todo lo que nos dicen nuestros amigos perfecto pues muchísimas gracias por acompañarnos en este en vivo yo soy Pina yo soy Marisol y les presentamos el set de Megaconstrux de mi villano favorito 3 que es la fiesta Luau y recuerden no hay más sets están súper padres ya los pueden encontrar en su tienda favorita y nosotros nos despedimos con este increíble set vean nada más que chulada está padrísimo gracias a nuestros amigos de Mattel porque esto está genial súper nos vemos en el próximo jugando con de juegos, juguetes y coleccionables bye